Nosotros estamos destrozados acá, acompañando a nuestros hijos, nuestras sobrinas, nuestros vecinos. Estos chicos están entrenando y tienen un grupo desde que son muy chiquitos. El que no es familiar mío lo vi crecer por las características de San José del Rincón, que nos conocemos todos. Quien no mandó a sus hijos a entrenar los estaba mandando hoy o estaba esperando la edad para que puedan empezar. Una de las chicas que está hoy con nosotras se sintió valiente para poder hacer la denuncia en contra de esta persona. Y al otro día denunciaron dos chicas más. Se volvió a hacer otra denuncia de otra chica y así, o sea, todos juntando coraje a partir de las denuncias que se hicieron. ¿Usted en particular cómo se da cuenta? ¿Qué le dice, en este caso su familiar? ¿Ustedes notaban algo? No, de notar algo no. O sea, todo el tiempo yo constantemente agradeciéndole a estas personas, a los entrenadores, inclusive al familiar, que hoy sabemos por las denuncias lo que nos han contado los chicos, que también es cómplice de estos actos. O sea, todo el tiempo agradeciéndole el amor que le daban a nuestros hijos, que nos acompañen en su crecimiento, en la educación. Yo me entero de esto a partir de las segundas denunciantes que me llamaron para contarme, porque mi hijo también fue víctima. El nivel de horror, la atrocidad de esto, realmente uno no lo puede medir. Yo no me explico cómo, como mamá, no pude darme cuenta de lo que estaban pasando estos chicos. Yo hoy me pongo a pensar y miro hacia atrás un montón de conductas y cosas que he visto en mi hijo, ¿no? Que hoy las estoy entendiendo, que hoy las estoy entendiendo. El por qué quería dejar de entrenar, por qué no quería viajar a otras provincias a competir. Una puerta, una patada, una puerta, una piña, un vidrio, un montón de cosas que yo pongo, hijo, ¿qué te pasa? Hijo, ¿qué te pasa? Nada, mamá, nada, mamá. Entonces, hoy me estoy dando cuenta de dónde estaba el motivo y por qué tenía algo que descargar, ¿no?